¿Qué es ser un pez? ¿Qué es vivir en las profundidades del mar y tener otros amigos? ¡Hey, Pedro! ¿Qué pasa, Juanito? ¡No puede ser, gente! ¡Soy un pescado! Que próximamente, al comerse a un humano, me convertiré en un tiburón. Bueno, no me puedo comer a un humano, o sea, creo que él me agarraría y me haría un ceviche. ¡Hey, vean esto! Esta es mi casa. Están absolutamente todos invitados. Está increíble, ¿no? ¿Cómo que no te gusta, Ignacio? Pues bueno, no me importa. Es el momento de convertirme en un tiburón. Vamos a ver si puedo morderlo. ¡Vamos a ver! ¡Tres, dos! No, gente, ni siquiera me tienen miedo. Vean esto. Pasa al lado de él y no pasa absoluta. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No manches! ¡No manches! ¡Corre, Juanito, Felipe! ¡Nos van a hacer ceviche! Gente, está calientita el agua. No entiendo prácticamente nada. Creo que estoy fracasando como pescado. No puede ser. Miren, aquí huele muy feo. Yo mejor me voy. Muy divertido ser un pequeño pescado. Oigan, va subiendo la barrita. Probablemente algo grande se viene, ¿no? Se vienen cositas. Y vean eso. Estoy nadando mucho más rápido. Tiren, tiren. Espero que no se hayan hecho del baño. Tiren. ¡Más rápido, bro! ¡Más rápido! Hemos llegado. Este señor se está bañando con guaraches. ¿Qué le pasa? Está loco. Déjenle muerto la pierna. ¡Oh! Y ahora nos hemos convertido en un tiburón. Vamos aumentando de nivel. La barra aún no sube hasta el final. Pero vamos demasiado bien. Y vean nada más esto. Si tú fueras un animal marino, ¿en qué te gustaría convertirte? A mí me gustaría ser un delfín, ¿no? Vamos hacia arriba. Y listo. ¡Oh! Tremendo brinco, ¿eh? Me voy a comer un delfín. Me como un delfín, bro. ¡Me lo como! ¡Oh! ¡Sáltame, Felipe! ¿Y eso es otro tiburón? Sobrevive él o sobrevivo yo. En la jungla nadie son amigos. ¡Y vamos! Creo que es mi hermano. Lo siento, Chuyito. Te confundí. Hay un pequeño barco. Vamos a hacer la maniobra. Esta maniobra le llamo el giro 5.000 bravucón, ¿eh? Vamos a intentarlo. ¡Volteamos la embarcación! Y ahora mismo tenemos a la gente justamente aquí. ¡Ok! No está tan bueno. Come puras plantas. Era vegetariano. Tengo que admitirlo. Vamos, gente. No me deja alternativa. ¡Oh! La agarramos ahora mismo. Lo hacemos picadillo. Y... Se llamaba Ignacia Pérez. Ahora voy a intentar nadar. Oigan, lo sigo trayendo aquí. ¡Oh, sí! Miren. Siempre quise ser un tiburón, ¿no? Ahora voy a comerme un pequeño pescadito. ¡Sí funciona! ¡No! ¡Perfecto! Me acabo de comer un pez. Está más delicioso que nada. Y estamos llegando a una pequeña fiesta que se ha armado aquí. ¡Excelente, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! Oigan, ¿qué me está pasando? Oigan, escucho borroso. Ese se ve jugosito. Ese se ve jugosito. ¡Tómala! Por entrar entrando a mis albercas. No, ya suéltalo, Juan. Nada más era para asustarlos un poco. Así es. Una fiesta justamente aquí enfrente. Y no puedo soltar a Juan. ¡Perfecto! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Síganse bañando en mis playas, eh! ¡Síganse bañando en mis playas! ¡Oh, no! ¿Lo mandé a balar? ¡Oh, no, gente! ¡Necesito regresar al agua! ¡Auxilio! 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 ¡Señor! ¡Calvo! ¡Bin Diesel! ¡Agua! ¡Eso estuvo cerca! ¿Vieron eso? ¡La barra se empezaba a bajar! ¡Ey, gente! ¿Quiere pelear conmigo? ¡Vamos! ¡Pelirroja! Ahora sí. ¿Quiere pelear conmigo? ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Me aburroso! ¡Me aburroso! Así me gusta. Todos huyeron de la fiesta. Y la barra está subiendo. En cualquier momento podría pasar algo. Voy a intentar saltar este barco por la parte de arriba. Vamos a sumergirnos ahora mismo. Vamos hacia allá. Vamos a ver si puedo saltarlo. 3, 2, 1. ¡Vamos ahora mismo! ¡Oh, no! La barra ha subido en que nos hemos convertido. ¡Vean! ¡Nada más esto! Somos el tiburón más musculoso de la historia. Y eso que aún no llegamos a ser el megalodón zombie. El tiburón más poderoso, más fuerte de la historia. Está a punto de salir. Y vean esto. Hay un pequeño evento perfecto. Vamos a aprovechar a comernos humanos. Y a cobrárnosla, ¿no? A cobrárnosla. Deja de meterte en mi playa, ¿eh? Ven, 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 pelón. Tenemos una pequeña barra de oxígeno. ¡Eh! ¿Te atreves a meterte con el hombre tiburón? ¿En serio? ¡Pum! ¿Qué onda? Eh, perdón. Mis reflejos son mejores debajo del agua. ¡Pum! ¿Viste cómo te saqué las pacas de billetes? ¡Andale! ¡Andale! ¡Pum! Ah, lo mandamos a dormir. ¡Hombre! Ya vi quién le llamó a la policía. Ok. Vente, no hay tiempo que perder. Vamos a comernos, gente. Aquí nos comemos. Aquí nos comemos. Al mamadísimo. Al peloncísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí nos podemos comer. Creo que nos vamos a comer al superhéroe que está por acá, ¿no? Vamos a ver para que salgamos en las fotos. ¡Págame mi dinero, crack! Así, así, así. ¿Eh? ¿Eres su amigo? ¿Tú también, bro? ¿Tú también? Corran todos porque si no me los voy a comer. Así me gusta. ¡Huya! ¡Oh! Me está soltando unos buenos golpes, gente. No puedo resistir. ¡Oh! ¿Qué pasa? No me puedo mover. Tengo que regresar al mar. Tengo que regresar al mar. Vamos, por favor. Si no, voy a terminar como ellos. Rápido, rápido. Tendremos que regresar al mar. Ve la cantidad de gente que está corriendo. ¡Me los voy a comer a todos! No, no es cierto. No puedo. Tengo que regresar al mar. ¡Uf! Eso estuvo cerca, ¿eh? Casi me desmayo. ¿Será que me puedo pelear contra un tiburón aquí abajo? Vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a ver si es posible. ¡Eh! ¿Vieron eso? Se movió un poquito la barra. Probablemente ya los vayamos a actualizar en cuestión de nada. Así que, ¡al mar! Y vamos a buscar un delfino. Algo, ¿no? Tengo ganas de algo delicioso. ¡Eh! Sí, ve listo. Vamos, vamos, vamos. Un pecadillo, un pecadillo. ¡Ostras, Pedrín! ¡Sí me lo comí! ¡Eh, brody! Aléjate de mi comida. Aléjate de mi comida, carnal. Vamos nadando detrás de él. ¡Eh! ¿Está intentando salirse? ¡Eh, eh, eh! ¿What? ¿Qué está haciendo? Se murió. Ahora mismo soy un tiburón robot. ¡Vean esto! ¡Increíble! Estamos progresando. Estamos actualizando. Oigan, me gustaría encontrarme como una ballena o algo así para devorarla en pedacitos. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Tiburones martillo? ¡Hombre! Y tú me debías dinero, Juanito. ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! Y ahora soy un tiburón robot. ¡No, hombre, hermano! ¿A qué vamos a llegar? ¿A un megalodón zombie? Sí, bueno, esa es la idea. Un megalodón zombie. Me voy a llevar ese tiburón hasta la orilla del mar y lo voy a arrojar por ahí. ¿Qué es esto? Entramos por aquí, ya que somos un tiburón. ¿Hola? ¿Hay algo aquí adentro? ¿No? Bueno, voy a dejar a mi víctima por aquí. Yo voy a intentar salir mejor. Venía por aquí tranquilamente y vean nada más la embarcación que me he encontrado. Y ahora mismo voy a intentar voltearla. ¿Creen que lo pueda lograr? Oigan, qué épico nado, ¿no? Creo que nado sumamente rápido. Vamos a intentar voltear este super ultra mega yate. Vamos a ver si es posible. Hagan sus apuestas. Abren las apuestas en este momento. Tres, dos, uno. Vamos a sellar, robot. ¡Uhú! Perfecto. Tiburón robot, perdón. Se me olvida. ¿He logrado voltear la embarcación o no? No, no, no. Está intentando ir. Está intentando ir y ahora mismo... ¡Sí! Lo incendié. Perfecto. Y ahora voy a intentar de verdad voltearla por completo. ¡Vamos! ¿What? ¡No! ¡Auxilio! ¡Agua! ¡Vamos a ver, borrosa otra vez! ¡Auxilio! ¡Listo! Incendiamos esa embarcación gigante. No, estamos a otro level, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Vean esto, vean esto! Incendiamos también este velero y listo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ese, ese, ese! ¡Moto acuática, moto acuática! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿A dónde vas, hijo? Modo turbo. ¡Y lo mandamos a dormir! Y al último nos comemos al sujeto, que debería estar justamente por aquí. ¡Vaya a ser un tiburón robot! ¡Es otra onda, eh! Creo que el tipo salió nadando, pero con turbo, ¿eh? Creo que se asustó un buen. ¡Activamos super velocidad haciendo un tiburón robot! ¡Ah, no puede ser! ¡No estés jugando con eso! ¡Seis estrellas! Ya me tocaba, gente. Soy un experimento. Soy un tiburón que escapó del laboratorio. Bueno, eso creo yo, ¿no? Vamos a deshacernos de la policía, gente. Nos está siguiendo. ¡Ey, la barra está subiendo! En cualquier momento va a suceder algo, pero antes me deshago de la policía. ¡Ahora sí! ¡He reventado su embarcación! ¿Vieron eso? Y ahora me los voy a comer. ¡Hola, guapo! ¡Woohoo! ¿Te acuerdas cuando me pusiste una multa? Ah, no, espere. No, eso es en mi otra conciencia. ¡Así, así, montoneros! ¡Alcáncenme si pueden, eh! ¡Métanse! ¡Oh, no! ¡Me estoy saliendo! ¡No! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Oh, me estoy muriendo! ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! ¡Auxilio! ¡Listo! Eso estuvo cerca. ¡Así, montoneros! ¡Así, montoneros! ¡Déjense venir acá adentro! Oigan, creo que me están haciendo daño. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por si acaso, ¿no? ¡Pu-u-u! ¡Lo mandamos lejos! Gente, la barra está subiendo y eso solamente quiere decir una cosa. Y es que... ¡Ha funcionado bien esto! ¡Somos un megalodón zombie! ¿Esa es una ballena? ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Me la estoy comiendo! ¡Me estoy comiendo una ballena! ¡No puede ser! ¡La he hecho picadillo! ¡Y está diminuta! ¡Vean eso! ¡Yo soy Spirikon! No es cierto, soy gigante. Algo mucho más grande que yo está arriba de mí. ¿Quieren descubrir qué es esto? Yo también. Vamos a hacerlo en este momento. ¡Ay, no son los militares! Tenemos seis estrellas en este momento. Y nuestra única misión es terminar con esta embarcación gigante. ¡Auxilio! ¡Voy a morir! ¡Megalodón zombie! ¡Claro que sí! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ahora mismo deshacemos esta super embarcación militar! ¡Y la estamos hundiendo! ¡La estamos hundiendo, people! ¡La estamos hundiendo! ¡Lo estamos logrando! ¡No puede ser! ¡Megalodón zombie al ataque! ¡Claro que sí! ¡Es sumamente épico! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Creo que hemos hundido a los militares. Creo... ¡Sí! ¡Soy bellísimo! ¡Soy! ¡Soy hermoso! ¡Hemos logrado hundir la embarcación! ¡Y vean esto! ¡Pum! Así que si te gustó el video, déjate un me gusta. Suscríbete al canal. Y nada, ponte a ver todos los videos del canal. Siganme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.